Es buena idea, me gusta. Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. Firmame, pero me la tenés que pasar dentro de 10 años, ¿eh? No vas a ser viejo dentro de 10 años. Claro. Bueno, dentro de 20. ¿Y yo puedo hacer que esa mina se enamore de mí? Voy a ser inmortal. No me vendas, porque ya no tenés con qué comprarme. Vos no estás en condiciones de no querer. ¿Lo cantás para mí o no cantás nunca más? La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos Mientras los sueños se desangran Por nada Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Yo formaba un ejército de un solo hombre Porque creía que los hijos de puta estaban contados Creía que había 5, 50, 500 en el mundo ¡Adiós! 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 Pero el amor es más fuerte ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.